Antes de comenzar el montaje hay que tener en consideración que los cloches son diferentes. Hay dos en el centro que son iguales, pero los dos extremos son diferentes y van montados e invertidos. Eso al modo de montaje y desmontaje es importante. Primero vamos a sacarle el anillo de retención que se encuentra en la parte superior. Viene la tapa. Este es el primer cloche. Como ves es liso en un lado y por el lado contrario si tiene las muescas acá que es la parte que embraga. En este caso esto va montado en contra de esta superficie que es el disco fijo. Sacamos un resorte. Los segundos cloches son iguales por ambos lados. Estos no tienen problema de posición. Otra vez el disco. Una vez el resorte. El tercer embrague es igual también por los dos lados. Y el cuarto embrague tiene un solo lado como embrague. El otro lado es liso. Para la parte de montaje, primero comenzamos con el primer embrague y lo ponemos en posición con el freno hacia arriba y ponemos una marca como referencia. Luego metemos el resorte. Siguiente lámina. El otro que es doble lo ponemos igual en la misma marca que habíamos puesto inicialmente. Tercero lámina es de tensión. El cuarto es doble también. Solamente lo mantenemos en la marca para que todas las perforaciones queden niveladas en el mismo lugar. Resorte el cuarto. Y este último, la parte que tiene freno, va hacia abajo. Tenemos que tener cuidado con la nivelación de que nos quede en la misma posición. Luego ponemos la tapa y el anillo de retención. Esto debe quedar suelto. Debe estar en el freno y debe estar liso de forma segura.